Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. En España, la nación más antigua de Europa, llevamos siglos cuestionándonos si existe o no, pero pocos son los que pueden hablar con conocimiento de causa, pues un 57% confiesa no conocer la historia de nuestro país, porcentaje que alcanza el 62% en los jóvenes. Bien, resulta significativo que el 67% de los españoles no haya leído una sola obra histórica en los últimos dos años. Por contra, proliferan cada día más las visitas teatralizadas, las fiestas medievales y la moda de los parques temáticos donde pretenden conocer la historia por osmosis. Hay quien se cree que disfrazándose de íbero o de romano o de liberales ya tienen un máster en historia. Lógico, por otra parte, viendo cómo va el mercado de los máster universitarios. La cultura es transmisión de conocimiento y para eso, antes que cualquier ejercicio, si visionista, conviene conocer nuestra historia para respetarla y aprender de los errores si se puede. Por cierto, que hoy conoceremos un insólito suceso, el duelo a muerte del marqués de Piquimán llevado ahora al teatro en clave musical. Un marqués consorte, retado a muerte por un capitán de la guardia civil, por el decir de la gente. Una iglesia que obliga a trasladar un cadáver a un cementerio civil. Duelo a muerte del marqués de Piquimán es una historia escrita en pretérito intemporal. Una especie de esperpento andaluz, contado con aire de comedia, de zarzuela o de murga, e interpretado por Cristina Almazán, Javier Centeno, Íñigo Núñez y Paz de Alarcón, con la dirección de Pedro Álvarez Osorio, la escenografía de Juan Ruesga, el vestuario de Carmen de Giles y la dirección musical de Santiago Martínez. Se trata de la última propuesta de la Fundición Producciones, una compañía sevillana que cuenta ya con una veintena de trabajos. Una disparatada historia de disputas entre clérigos, espadones y ricos potentados, en la que solo queda clara una cosa, las leyes sirven para todos menos para los poderosos. Puro teatro. Bienvenidos, Paz de Alarcón y Pedro Álvarez Osorio. Hola. Y enhorabuena por este fin de semana que ha sido lleno total en las tres funciones, ¿no? Sí. Absolutamente, lleno completo y la gente pidiendo cuándo volvemos otra vez. ¿Y cuándo volvéis? Bueno, la noticia última que tenemos es que nos ofrecieron ayer mismo precisamente volver al Palacio de los Márquez de la Algaba. En verano. En verano. En el mes de julio. Pero luego hablaremos, pero también la obra supongo se podrá ver en otros puntos de Andalucía. Sí, a partir de esta semana ya va para Badajoz, después va para Portugal, porque tenemos una gira importante con Portugal. Formamos parte del circuito ibérico, que lo formamos una serie de teatros y compañías de España, junto con portugueses. Y afortunadamente tenemos una gira y una red bastante mejor organizada que la española en Portugal. Qué bien. Bueno, esto es muy ibérico también, ya que hablabas de ibérico. Esto es espectacular. Lo primero que para situarnos, esta imagen que ven, o que saldrá en algunos planos o tomas del programa, es el cartel de duelo a muerte del Marqués de Pigma. Vamos a situar la historia brevemente para que sepan, quienes nos estén viendo, de qué estamos hablando. Bueno, lo primero es decir quién ha hecho el cartel. ¿Quién lo ha hecho? Pedro Cabaña. Ah, bueno, un diseñador estupendo. Un magnífico, por eso el cartel le tiene esa calidad. Bueno, pues mira, la historia que te cuento es una historia, como bien habéis dicho anteriormente, es un esperpento. Yo cuando leí el libro de Miguel Martorell, dije, esto hay que llevarlo al teatro, porque si Ballinclau lo hubiera leído, directamente hubiera hecho una obra de teatro. Trata del marqués consorte de la nieta del fundador de la cartuja. Este hombre, que era Rafael de León y Primo de Rivera, un cordobés, lo casan con la nieta del marqués de Pigma, que es una hija bastarda de una obrera de la cartuja y del hijo mayor del marqués de Pigma. Pero que la familia la reconoce. Tienen que casarla con alguien que nadie... El señorío sevillano no se quiere casar con ella, lo tienen que casar con este hombre, que es un manirroto y demás. Bueno, pues este hombre parece que se gasta el dinero, que tienen unas deudas, y de pronto un día se presenta en el teatro Cervantes, y coge por la solapa al capitán de la Guardia Civil, el capitán Paredes, le pega un par de bofetadas y lo tira al suelo. Esto delante del capitán general, delante de todas las... Lógicamente aquí dicen que hay que hacer un duelo y a muerte. En este sin razón, porque lógicamente un civil contra ellos iba a morir, pues es donde se desarrolla todo el tema de la obra. Por otra parte, un drama con sangre, pero que vosotros, tú dices que cuando lo leíste, viste claramente que era un esperpento, quizá porque la historia de España no se puede contar de otra manera. Sí, porque sobre todo aquí el duelo, no solamente el duelo que se establece entre estos dos, que se resuelve con cierta facilidad, el duelo es el que se establece también entre los poderes fácticos. La iglesia y el ejército están cada uno interviniendo y establecen realmente un paralelo duelo sobre quién manda en este país. Iglesia, burguesía y ejército son realmente aquí los grandes protagonistas de la obra. El marqués de Pisma no es más que la anécdota que nos permite podernos reír de toda la situación que se está planteando en ese momento. Bueno, son cuatro actores, dos actrices, dos actores. Paz de Alarcón hace la mamabuela que le llaman, que sería la... La marquesa de Pisma, la primera marquesa de Pisma, la cofundadora con su marido de la fábrica de la Cartuja de Sevilla. Y estoy encantada de estar en esta obra porque además tengo tres compañeros maravillosos, Cristina Almanzán, Javier Centeno e Íñigo Núñez, que son fantásticos y hemos conseguido crear unos personajes porque era una locura cuando Pedro nos ofrece la historia, la leemos, nos reunimos la primera vez y dijimos, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Nosotros cuatro solamente, ¿no? Y al final pues hemos conseguido hacerlo todo, lo pasamos muy bien y realmente a mí me interesa porque es la historia de esta ciudad además que, como tú bien decías al principio, no la conocemos. Y los jóvenes, nadie nos ha contado la historia, o sea, no se nos enseña. Y todo eso que pasaba, que sigue pasando ahora mismo, ¿no? Para mí es muy interesante hacer el paralelismo de entonces a ahora porque empiezo a entender un poquito más cómo funciona la sociedad, ¿no? La religión por un lado, el poder político, la burguesía y al final lo de siempre, los poderosos siempre se quedan con las manos limpias. Y entonces, bueno, es un poco conocer esa historia. ¿Quién contará la historia contemporánea? ¿Quién contará? ¿O cómo se contará? ¿Será también en clave con el paso del tiempo desperpento lo que estamos viviendo? Ojalá tuviéramos la clarividencia como tuvieron, por ejemplo, Büchner o como tuvieron algunos creadores en su momento que fueron capaces de contar lo que estaba ocurriendo en el mismo momento. Desgraciadamente esa lucidez para estar distante y a la vez crítico con tu propia realidad no es tan fácil. Pero esperemos que lo cuenten nuestros descendientes, por lo menos la generación de mis nietos. ¿Pero sería clave de farsa también o...? Es que lo que está pasando hoy en día es para tomárselo también a WhatsApp. Es que si no lo cuentas así... El esperpento, por suerte o por desgracia, sigue perdurando, como decía Vallenclán. Pero tú eres muy... A mí me recordaba, viendo la función el otro día, este esperpento de Vallenclán, el famoso donde sale el militarote, la hija del... No, los cuernos de Anfriolera. Los cuernos de Anfriolera. Yo monté los cuernos de Anfriolera. Tú cuando montaste los cuernos de Anfriolera. Lo monté en su momento, lo monté en Portugal, con un enorme éxito, y lo fui a montar aquí, con el Centro Andaluz de Teatro, por encargo de Juan Ruesga. Lo que pasa es que, es una anécdota que la gente no lo sabe, que cuando yo hice el casting, tenía seleccionado al equipo, que era un equipo además bastante numeroso, eran casi 20 o 20 y tantos actores, y antes de que empezara el verano, íbamos a empezar en septiembre, me llama Juan y la jefa de producción me dice que los derechos los tiene comprado el Teatro Español, Mario Gás. Sí, sí, sí. Yo digo, bueno, puedo hablar con Mario Gás, que normalmente eso se llega a un acuerdo. Y yo digo, no, parece que no hay manera, Pedro, invéntate algo para ver qué haces con los mismos actores. Pues claro, en el Centro Andaluz de Teatro tú le prometes a los actores que van a estar por lo menos un año o dos años trabajando en eso, dile tú ahora que ya no. Y entonces fue cuando me inventé hacer aquel Don Juan, el Don Juan Colás extraño, con Martirio, porque Martirio estaba realmente seleccionada para hacer el personaje de, ¿cómo se llamaba? La mujer de Friolera. De Friolera. Entonces, me inventé aquella historia y por eso no lo he hecho nunca en España. Los Cuernos de Friolera, pero a mí me recordaba muchísimo esta función. Y el proceso de ensayo, Paz, tú que has hecho todo en el teatro y también, pero musical difícilmente o rara vez se hace aquí, aunque Pedro ha hecho algunos. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso de montaje? Hombre, ha sido muy intenso, muy intenso, porque Pedro es muy intenso y nosotros también, porque somos muy pesados y nos gusta hacer las cosas bien. Y realmente es una obra, tú la has visto, complicada técnicamente, cantamos mucho. Hay que cantar. Los musicales mezclados, la zarzuela, la chirigota, la murga. Entonces, es una creación total, ha sido creación completa. Él nos ha dejado mucha mano, porque ellos tenían ya la adaptación teatral, pero sí que es verdad que en ensayos, en improvisaciones, hemos podido tomar decisiones entre todos. Y luego la parte musical de Santi Martínez, que ha sido una creación para nuestras voces, porque Cristina es soprano, yo soy mezzo-soprano, todo está creado para nosotros y ha sido juntos. Entonces, ha sido un proceso muy bonito. Luego, el hecho de darme la mamabuela, que era una señora, bueno, que es una señora, y ahí me ha sacado Pedro, porque claro, yo soy trianera y tú sabes, muy expresiva, y entonces él quería una señora elástica, ahí, ahí, con un poderillo. Y entonces, bueno, pues poco a poco lo hemos ido creando también, la caracterización ha ayudado mucho, el vestuario de Carmen de Giles. El vestuario es también muy bueno. Y rara vez, en Andalucía, pocas veces, bueno, tú que llevas en el teatro toda la vida, y rara vez se han hecho musicales. ¿Tú has hecho alguno? La Corte del Faraón. Sí, yo he trabajado algo... Hombre, es que es complicado. Pero no es lo... Ahora han empezado a hacerse ya algunas cosas, ¿no? Es que es complicado, es que como dice Pai, tiene razón. O sea, que en los sistemas de producción que tenemos, en las condiciones en que trabajamos, muchas veces hay una enorme complicación para poder hacerlo. También es verdad que tienes que encontrar un elenco que sea de aquí, que tenga la calidad vocal que tienen esta gente, que no es tampoco una cosa muy genérica. Los actores aquí, desde que acabó el Instituto del Teatro, no hay una formación vocal y de canto sólida que permita decir que tenemos un elenco de cantantes. Bueno, ya lo se va viendo y por eso se puede empezar a hacer. Pero bueno, y después hay que hacer un musical nuestro. Ahora que hablas... Y este, desde luego, es de aquí, muy gaditano también. Bueno, yo siempre digo de Murga. De Murga. Porque si entro como sevillano, es decir, chirigota, temo que lo gaditano... No, chirigota no, pero Murga. Murga sí que hay en todo. Claro, la Murga es más genérica y por eso digo... De hecho, hay un homenaje a la Murga de la gente de la Alameda del siglo pasado, que es ese trabalengua extraño que... Ah, ese es buenísimo. Ese trabalengua, cantamos... Eso es más difícil que la CRG. Eso es muy difícil. Y además hacerlo los cuatro a la vez. Cuando lo hacéis los cuatro a la vez, que eso se llama una cabaleta, no sé cómo lo llaman, es genial. Pero eso es un homenaje de Santi Martínez a uno que es de la Murga de la Alameda, que es real. Entonces, él lo cogió, más o menos lo transcribió, lo escribimos como para podernoslo aprender, porque era dificilísimo. Y es que era una Murga y tenía mucho de carnaval, pero que claro, también la chirigota viene de la Murga. Yo cuando lo estaba viendo, te digo, a ver, se me han equivocado, porque estás en esa situación de que... Si sale bien, es perfecto, pero si te equivocas, pues... Siempre sale bien. Es complicado, siempre sale bien. Bueno, has hablado de los actores andaluces. Tú has sido maestro de actores, profesor en el Instituto del Teatro. Los actores andaluces ahora mismo copan totalmente la escena española, las series españolas y el cine español. ¿Por qué los actores andaluces están en Madrid y las productoras en Cataluña y en Andalucía, pues los resistentes que estáis ahí haciendo teatro? Eso habría que preguntárselo a los organismos públicos. ¿A quién se lo preguntamos? A los organismos públicos que son realmente responsables de que de alguna manera se crean, de verdad, que las artes escénicas es un género nuestro, muy específico y además de una gran vitalidad. Y además una cosa importante, siempre lo digo e insisto, generador de empleo. Ah, por supuesto. O sea, pocas actividades artísticas son tan generadoras de empleo como las artes escénicas. Y en esta comunidad, donde los que están especializándonos son en ser camareros y toreros, pues de alguna manera puede ser que alguna vez intenten apoyar lo que son las artes escénicas. Esos son los responsables absolutamente de todo. Por ejemplo, con decirte, ahora empezamos la gira del Marqués de Pinkman, la estrenamos en diciembre. Que hayan tenido que pasar cuatro meses para iniciar una gira en tu propia comunidad, ¿no parece un poco vergonzoso cuando, bueno, el elenco que se forma, ya las previsiones de lo que pudiera hacer? O sea, tienes que terminar la obra, que sea aprobada, que guste, que interese, y entonces la programación está hecha. Entonces tienes que llegar y las compañías hay que mantenerlas durante dos y tres años. Esto no ocurre en ninguna otra comunidad como esta. Cataluña es lo que es, gracias a que se lo creyeron y apoyaron desde todas las instituciones. Madrid es lo que es, porque es el centro y porque allí va todo. Entonces aquí la gente se tiene que emigrar e irse, que la mayoría está bien dispuesta a volverse para acá, claro, porque lo que quieren es trabajar aquí. Por lo menos también hacer algún espectáculo. Vosotros que conocéis a todos, tú por compañeros y Pedro como profe de muchos y director de muchos de los que hoy están siendo. Me tuve que marchar, o sea, toda mi formación realmente no ha sido en Sevilla, porque yo quería hacer teatro musical, es lo que me gustaba. Yo nací viendo las películas musicales y es lo que quería hacer y no había nada en Sevilla que me ofreciera esa formación. Yo me tuve que ir a Barcelona, muy jovencita, para estudiar, meterme en una escuela de teatro musical y hacer currículum allí. Después pasar por Madrid, otros cuatro años y ya después volver aquí. Y tampoco me contrataban porque no había nada de musical, que era lo que yo quería hacer. Y que empecé a hacer mis propias producciones. Yo llevo haciendo musicales un montón de años. Tú eres muy valiente. Con propios cabarets, hasta que está llegado este señor que un día me escuchó cantar y me dijo, tú cantas bien. Y le dije, claro. Pero por otra parte, también, que una obra como esta, porque el público se ríe, hemos sido tres compañeros del programa en días diferentes. Y en los tres días, el público también está con ganas de reírse, ¿no? Con ganas de reírse, sobre todo de reírse de, que es lo más importante. Una risa crítica, una risa que nos permite... Inteligente, claro. Claro que sí, el público está deseando reírse, de pasárselo bien y, sobre todo, de encontrarse e identificarse también con una historia. Porque parece que la historia, que parece no, que se desarrolló en 1905. La historia, desgraciadamente, tiene tanta actualidad. El comportamiento de nuestros poderes públicos sigue siendo tan perdurable, que sigue siendo tan esperpético entonces como ahora. Y entonces el público se ríe, se lo pasa bien y sale disfrutando. Eso me decía ayer alguien, no sé si era tu jefa de producción, decía, da gusto venir al teatro, salir contento, satisfecho y, además, con una visión crítica de lo que se ha visto. Bueno, pues, gracias al público. Bueno, yo lo que espero, sobre todo, quienes nos estén escuchando, cuando haga su gira por Andalucía, que la hará, que aprovechen y vayan a ver el Rula Muerte del Marqués de Pisman. Que, por cierto, ¿los restos mortales del Marqués de Pisman dónde están? Nos hace suponer que deben de estar, tanto al autor, a Miguel Martorez, como a mí, nos hace suponer que deben de estar en el Panteón de los Marqués de Pisman. Después llegaron a un pacto y dijeron, callaítos, todos callaítos, venga, y ahora por la noche, con nocturnidad y alevosía, sacar de allí, del cementerio civil el cadáver y meterlo en vuestro riesgo, guardarlo allí. Porque en el cementerio civil no está. Eso es seguro. Esto pasa como el cadáver de Lorca. ¿Dónde está el cadáver de Lorca? Sí, sí, sí. ¿Dónde está el cadáver de Lorca? Pero, por cierto, aprovecho esta novela, aunque vayan a ver... No es novela, es un ensayo, un ensayo novelado, porque lo cuenta muy bien Miguel Martorez. Está publicado por Ediciones del Viento y también con la colaboración del Centro Andaluz de Estudios Andaluces. Duelo a muerte en Sevilla. Es extraordinario este libro. Es decir, que lo pueden leer, ver el espectáculo y todo. Otra cosa, lo extraño también, ahora que hablábamos de esa situación de la cultura y sobre todo el teatro en Andalucía, es como una obra que no da tiempo a que el boca a boca haga que la obra se desarrolle. O sea, hacer temporada. Me alegro mucho de lo que me cuentas, de que en julio volverá y nosotros lo contaremos al palacio que ahí quedará de maravilla. Era un palacio de los marqueses de la Algaba, el marqués de Pisman, que está detrás del mercado de la calle Feria, en Sevilla. Pero que una obra pueda desarrollarse, que la gente pueda hablar y decir, oye, ve a ver esto, me lo pasé muy bien. Y eso es hacer. Esto es una gran reivindicación de todas las compañías, porque no hay un teatro en Sevilla para hacer temporada. No nos dejan. O sea, los teatros públicos lo que hacen es preparar toda la programación durante un año, como él bien dice, cuando lo tenemos preparado. Entonces tenemos que esperar a entrar en la programación ya del año que viene, con lo cual tenemos muchos meses de parón entre un estreno y entrar en programación. Y luego, una vez que está hecha la programación, tú tienes este fin de semana y el que viene viene otra compañía, y el que viene viene otra compañía. Aunque llenes, no puedes prorrogar. No puedes. Le pasó también cuando hicieron el Max Estrella, el Luce de Bohemia. Sí. Bueno, y después estamos los teatros privados. Claro. Que también dirás, ¿por qué no se hacen los teatros privados realmente temporadas? Hay también una cuestión que es que hay que habituar al público. También esto es política, es tratar de apoyar ese tipo de iniciativas. Lo hemos intentado. De hecho, lo intentamos. Hacemos una semi-temporada. Bueno, de hecho, nosotros esta intervención, después del López de Vega, ahora en la sala, la fundición, es tratar de adaptar el espectáculo, una sala más pequeña primero, y hacer una pequeña reclamación que había de, ¿cuándo lo voy a exponer? Bueno, pues ahí está, tres días. Pero la idea de la fundición es ponerlo en temporada o en semi-temporada a partir de octubre. Claro. Que es realmente meterlo en temporada en una época buena. Puedo deciros una cosa. Espectáculos que han funcionado maravillosamente, si lo hacemos dos, tres semanas, funciona maravillosamente como temporada. Pero si lo pones más, automáticamente, al principio, el público nos va. Dice, ¡uh! Hay mucho tiempo. Es muy complicado. Es que tenéis... Es muy complicado. Hay que hacer temporada, pero sin decírsela al público. Eso es, exacto. Para que todo el mundo esté pensando que se van a botar las entradas. Sí, que ha pasado también con otro éxito de compañeros, el de Eva, con la Santa Justa Rufina, que se han montado ahí, pues un espectáculo que la gente quiere ver. Pero han tenido la suerte de que en ese teatro, como no había más programación, porque se va a cerrar desgraciadamente el teatro que entero... El teatro del Duque, sí. El teatro del Duque, perdón. Pues se han podido que les han dicho, bueno, quedarse, como ahora lo que vamos es a destruirlo y hacer un hotel. Y han tenido esa suerte de poder quedarse. Pero si no, se hubieran tenido que marchar también, se hubieran estado en una sala privada y no hubieran podido hacer temporada. Entonces, es una gran pena que no podamos trabajar tranquilamente en casa. Bueno, la sala, la fundición, de todas maneras, estáis haciendo un esfuerzo y respaldado por el público. ¿Cuántos dos años lleváis ya con la fundición? Veinte años. Veinte años. Sí, gracias al público, porque un espectáculo como este... No, es el público. Por ejemplo, un espectáculo como este no se paga con el público. A taquilla, o sea, yendo a taquilla, con la sala llena, no se paga. Un espectáculo con cuatro actores no se puede hacer. Necesitamos toda una línea de apoyo, de ayuda, etc. Entonces tú dices, ¿cómo se puede solucionar esto? Esto es un esfuerzo entre todos, es lo que estamos intentando. De hecho, nosotros, capacidad de llenar con público lo tenemos, programar lo tenemos, todo lo tenemos, pero si no hay más apoyo, es difícil, ¿eh? Bueno, hasta donde ustedes lo vean, y de momento nosotros daremos cuenta cuando vaya a volver aquí a Sevilla, esta historia, este duelo a muerte del Marqués de Pisman, que es divertido, además también transmite información. Muchísimas. Y ustedes se enteran de lo que pasó, que eran poderosísimos en aquella época, porque solo basta ver lo que suponía la cartuja de Pisman. Bueno, solo basta ver con lo que, no solamente lo que pasó. Al Capitán Paredes nunca lo condenaron. Al Capitán Paredes se pasó en el tren de Sevilla a Madrid, Madrid a Sevilla, cuando iban a detenerlo en Sevilla se iba para Madrid, lo mandaba el Capitán General para Madrid, cuando lo iban a detener en Madrid lo mandaban para Sevilla. O sea, así estábamos. Y al final, Alfonso XIII dio un indulto y se acabó. Que hay algunas fotos que el actor que aparece, el Capitán Paredes, le da un aire a Alfonso XIII. No sé si lo ha buscado intencionadamente o ha sido... Ahí está. Que es el Capitán Paredes, como ya podéis imaginar, es el que está vestido de militar y le da un aire a Alfonso XIII. Bueno, Charo Gutiérrez. ¿Qué tal? Hola, Charo. Muy buenas tardes a los dos. Que también ha disfrutado con la función. Ya lo creo, ya lo creo que disfrutamos mucho con la función. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues vamos con nuestro cuestionario, el que hacemos todos los días a nuestros invitados, de respuesta breve, para intentar conoceros un poquito mejor. Para estar al tanto de lo que ocurre, ¿qué medio, empiezo por Paz mismo, ¿qué medio le da más confianza? ¿La tele, la radio, los medios, las redes sociales o lo que cuentan los amigos? Ninguno. ¿Ninguno? Es breve, ¿no? Es breve. No es que ha sido tan ninguno, tan ninguno. Ninguno. ¿Y en el caso de Pedro? Yo, si son buenos los amigos. Pedro, la última vez que retó a alguien a duelo, ¿cuándo fue? Yo creo que yo no he retado en mi vida a nadie a duelo. Todo lo contrario, yo he rehuido siempre la violencia y retar a alguien. No he retado nunca a nadie a duelo, ni se me ocurriría. Yo a mí misma, esta mañana. ¿Esta mañana? Todos los días, desde que me levanto, empiezo a tener lo que puedes decir, puedes decir, no sé qué. Estoy todo el día retándose. 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 Bueno, ¿y en el mundo del teatro es mejor tener suerte o tener talento? Paz. 50%. Desgraciadamente, 50%. Yo creo que lo bueno debería ser tener talento, pero desgraciadamente lo importante es tener suerte. Pedro, ¿qué consejo daría al gobierno de la Junta para subir un poquito el nivel cultural de los andaluces? Que se lo crea. Que las artes escénicas aparezcan realmente como un objetivo fundamental. Pero tanto al gobierno de la Junta como a todos los partidos políticos. Me gustaría que los manifiestos que hacen en campaña de los partidos políticos, las artes escénicas aparecieran creíbles. Y apoyando realmente lo que significa ese sector. Y para creérselo primero, evidentemente, lo que tiene que hacer es crear presupuesto también para eso. No estamos hablando de calidad, estamos hablando simplemente de racionalidad. O sea, nosotros somos un sector que genera más empleo que la pesca. Que la pesca se paralice o que haya cualquier problema, se produce un escándalo en todos los medios de comunicación. Que ocurra lo mismo en las artes escénicas, pasa absolutamente desapercibido. Paz, más breve que tú, director. Eso digo yo, porque es más breve. ¿Qué consejo daría? Pues que las artes escénicas tienen que estar en los colegios, desde chicos. O sea, los niños tienen que aprender a cantar, tienen que aprender a hacer teatro, tienen que jugar con las artes escénicas, porque eso es cultura. Y esa es la cultura que va a hacer que haya un público después que venga al teatro a vernos. Y además que es muy educativo. Paz, ¿y por qué los andaluces somos los primeros en poetas y los últimos en renta per cápita? Porque nos gusta mucho vivir bien. Y porque el artista realmente nunca piensa en el dinero. ¿Pedro? Ah, ¿por qué somos los primeros en poetas y los últimos en renta per cápita? Yo creo que somos los últimos en renta per cápita porque hemos estado siendo el expolio de mucha gente. Y somos los primeros en poetas porque la imaginación no la puede frenar nadie. Una de las obras de teatro, Pedro, más importante, es español, más importante del siglo XX, es el público de Federico García Lorca. Es el libro que nos traes para este programa. ¿Por qué esta elección del público de García Lorca? Porque voy a decir una cosa que seguramente no se piensa, porque creo que está sin estrenar. Porque la primera hipótesis que yo mantengo sobre el público es que es una obra completa, frente a lo que todo el mundo dice que es una obra incompleta. Yo creo que el cuadro cuarto que falta realmente de la edición de lo que tenemos lo quita Federico cuando deja el manuscrito en Madrid cuando se viene hacia Granada. Martínez Nadal. Lo quita él conscientemente y con ese manuscrito elabora o empieza a elaborar un nuevo proyecto que es la comedia sin título. Simplemente en vez de ser el director es el autor y en vez de ser el sueño de la noche verano, perdón, en vez de ser el Romés Julieta es el sueño de la noche verano. Pero yo creo que la obra está completa y además es verdad que es surreal, es el mundo onírico, el mundo de la imaginación, pero es perfectamente comprensible. Yo he tratado de demostrarlo en distintos congresos internacionales y me quedo con la pena de que todavía no la he podido montar en España. Pero eso demuestra que la intención que tienes de montarla. Eso puede ser un reto, claro, por lo que has dicho. Estaría de ese andito montarla, la monté en Lisboa, entonces Portugal. Sí, la monté en Lisboa y no la he podido montar en España. Por eso la elijo, porque a mí Lorca me encanta. Bueno, pues eso lleva a buen camino, ¿no? Parece. Paz, en tu caso, un libro desconocido para nosotros, Los Invisibles, de Jesús Cosano, que tienes en tus manos. Sí, ya lo he traído y todo. Lo he traído, lo he traído. ¿Por qué este libro, Paz? Pues por lo mismo, porque creo que la historia de España y de Sevilla, a los jóvenes, por lo menos yo, vamos, me parece que no sé nada cuando me ponga a leer este tipo de libros. Y Los Invisibles, porque son todos los negros esclavos que vivieron en Andalucía muchísimo y en Sevilla muchísimo y que se han silenciado en la historia. Que parece que no existieron y hubo muchísimos y tienen mucho que ver en toda nuestra historia real y en todo nuestro arte y nuestro folclore, incluso en el flamenco. Entonces, Jesús Cosano está haciendo una labor maravillosa, muy documentado está el libro, o sea, es para leerse esto y todos los demás. Y yo he aprendido muchas cosas, por ejemplo, la S y el clavo, que de aquí viene la palabra esclavo, que está, lo vemos, vamos, en fotos, en muchísimas de nuestras hermandades. Es verdad. O sea, en las hermandades había esclavos. Los curas tenían... Bueno, y vosotros en la obra de teatro sacáis... Metemos uno, como un homenaje. Es un homenaje. Que lo haces tú. Que lo haces tú. Un homenaje a esos Invisibles. Paz, si pudieras protagonizar Los puentes de Madison, no lo dudaría, me imagino, ¿no? Porque es la película que has elegido, ¿por qué te quedas con esta película? Porque me parece que es redonda, porque Meryl Streep para mí me parece que es la mejor de todas. Y porque la factura, la fotografía, la historia, una película lenta, pero maravillosa. Yo, bueno, no sé, es que la vería cientos de veces. La historia es estupenda y ellos están fantásticos. Están fantásticos. Y además esa mujer que lo deja todo y que no acaba de vivir su pasión, me parece que es una... Es como para pensarlo, ¿no? Como para decir, ¿tú qué harías, no? Claro. ¿Qué decisión tomarías? Pedro, en tu caso, ¿tú vi o no tú vi? De Lubitsch. Magnífica película. Bueno, yo creo que es una de las grandes... No voy a descubrir a nadie que me parece película, pero sobre todo... No, sí se la vas a descubrir a mucha gente. Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, a gente que no la haya visto y que la tiene que ver. Es imperdonable, si alguien no la ha visto. Yo sé esas películas que cuando me encuentro un poco deprimido, me la pongo otra vez, porque siempre está por ver. Además es una película que trata con clave de humor un acontecimiento tan terrible, como con clave de humor se puede tocar todo. Tan terrible como fue la presencia de los nazis, bueno, la conquista de los nazis en Polonia. Esto es de los aciertos de lo que tú decías antes, como en clave de contemporaneidad se puede analizar un fenómeno como hizo Lubitsch, que estaba Hitler todavía, estaba en el poder. O sea, y sin embargo hace esta película, la película que es maravillosa por lo que cuenta, maravillosa por cómo lo cuenta y maravillosa por la sensación que uno tiene cuando termina de ver eso. Esto es cine, se me tiene cine del grande. ¿Y la ciudad de Roma, Pedro? Hombre, la ciudad de Roma para mí es mi segunda ciudad. Yo terminé allí la carrera de filosofía, yo conocí allí a Rafael Alberti, yo me hice novio formal con la mujer con la que he compartido toda mi vida. Yo he tenido, y es mi segunda ciudad, y es la ciudad que yo no podré nunca olvidar. Cuánto bueno. ¿Y Barcelona, paz? Pues Barcelona porque fue la ciudad que me acogió cuando yo quería estudiar, en la que disfruté mucho y en la que aprendí todo, o sea, toda mi profesión, yo creo que viene de ahí, mi capacidad, pues los catalanes trabajan muy bien, son muy perseverantes, y a mí me vino muy bien, siendo muy andaluza, esa perseverancia que me dio, que me enseñaron ellos para llevar a cabo mi trabajo y poder ser emprendedora en este trabajo, y eso viene de Barcelona. Y muy emprendedora, y muy emprendedora y muy trabajadora. Y muy valiente, como has dicho. Bueno, vamos a ver cómo han quedado esta pareja, director y actriz, que tenía que venir una, hemos traído a paz, pero los actores que están contigo son extraordinarios, es una compañía extraordinaria. Vamos a ver cómo han quedado de su paso por aquí. Bueno, Pedro se lo ha debido pasar muy bien porque sale muy sonriente en las dos fotografías, cosa que celebramos. Que tengáis mucho éxito, os deseamos lo mejor ahora en Portugal, pero donde quiera que ustedes vean anunciado, duelo a muerte del Marqués de Pinkman, acudan a verlo porque van a pasar un rato extraordinario. Así es que mucha suerte. Muchas gracias. Pues nada más, aquí nos quedamos, ya saben que pueden volver a ver este programa, esta noche a las 11 y cuarto, aquí en ATV, en las redes sociales y en televisión a la carta también. Nada más, hasta mañana. Disfruten con el buen teatro. Gracias. 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 Gracias.